Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años En el negocio, número uno Yo soy ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Ángela Zanza ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue que supo acerca de nosotros? Lo vi en Facebook Andaba buscando hace dos años esta camioneta Vine en cuestión de un día y medio Está todo listo ¿Se va contento? Ah, sí, está muy bonita la camioneta Sí, se va muy contento ¿Qué le diría a ustedes a esas personas que lo están viendo por las redes sociales Y que a lo mejor lo van a ver y van a pensar Si el servicio de aquí es bueno o es malo ¿Qué le pudiera decir a ellos y de qué consejo les daría? Pues sí, el servicio y la atención muy buena Sí, les aconsejo que vengan cuando estén buscando un carro Excelente lugar Excelente Pues bueno, pues muchísimas gracias ¿Desde dónde los visita por las personas que nos están viendo? Ah, del Niagara Falls ¿Cuánto queda de aquí, más o menos? Una hora veinte Una hora veinte Excelente Pues les mandamos un correo de salud a otras personas Que nos están viendo desde allá de la ciudad de Niagara Falls Estamos aquí para ayudarlos también Acuérdense, estamos en el 888 de Dombes Road De la ciudad de North York, aquí pronto Aquí pegadito a Toronto, más bien Estamos aquí para ayudarnos a todos ustedes a venir a visitarnos Y tenemos carros de todos los presupuestos Camionetas, carros deportivos, sedans, SUVs El carro que quieras Solamente aquí contuvieron carros de Pizarre, el doctor de Medito Muchas gracias Los espero pronto Y que Dios me los bendiga